¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro Marvel Legend Review. Y en esta ocasión vamos a revisar la serie de Spider-Man. Bueno, en este caso dice Spider-Man, pero es la web de Venom. Por primera vez tenemos una web de Venom. No sé qué le dio a Hasbro por sacar esta figura, pero de verdad que luce bastante entretenida. Pero bueno, lo vamos a reseñar y tiene una historia bastante interesante, muy divertida. Pero bueno, como ven, es de Marvel Legends Series de Spider-Man, de Spider-Ham, de Hasbro. Y aquí vemos una imagen a color. Tal como dije en el video anterior, sí me sorprende que estos empaques vengan a color. Tienen color rojo, negro, blanco, azul. Es una caja bastante bonita. Y bueno, aquí vamos a una imagen del prototipo y una reseña en ver si no más. En español dice parte cerdo, parte araña y parte accidente científico. Peter Porker se convierte en el puerco lanzatelaraña de Spider-Ham. Como ven, es The Bill of Heroes de Monster Ben, aunque se compone por seis piezas. Ya revisamos a Carnage. Solamente nos faltarían otras cuatro. Aquí vemos la parte anterior. Aquí vemos la parte anterior. Aquí el loguito de Venom. Entonces el logo de Spider-Man. Y aquí para verse un multiplecito más canal en tres por uno de las porquinas. Así que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Y bueno, aquí tenemos a Peter Porker. Bueno, sí, es bastante pequeña como se logra. Pero hay que ver que es una figura bastante divertida. Realmente me encantó. Tiene sus movimientos un poquito limitados. Y pues este Peter Porker, pues realmente es bastante divertido la historia. Ahorita lo vamos a reseñar. En cuanto a la figura, pues sí es bastante divertida. Tiene un costo de 450 pesos exactamente. Me resulta un poquito familiar el caso como con Rocket, que es una figura bastante pequeña y que nos cobre completo el empaque. Realmente por este personaje que lamentablemente no viene con accesorios. Solamente viene la propia figura. Pero aún así luce bastante bien. Realmente me encanta como se ve este puerco araña. Pero bueno, vamos a reseñar este divertidísimo personaje. Spider-Ham fue creado por Tom DeFalco y Mark Armstrong en el año de 1983. Apareció en las historias de humor Marvel Tales Spectacular Spider-Ham número 1. La historia nos narra a Peter una araña que vivía en el sótano de una científica que había desarrollado una secadora de cabello impulsada con energía atómica llamada May Porker. En su experimentación con dicho aparato y en un ataque de ansiedad y frustración, atacó a Peter la araña, mordiéndola, haciendo que Peter se transformara en un puerco antropomorfizado, pero con habilidades aún de una araña. Spider-Ham así lucharía contra las injusticias, conociendo en el camino a Capitán Americat, Hulkpony y también a sus más acérrimos enemigos como el Doctor Octopusicat, Doctor Doom, Mysterio, Porgrid y muchos más. Y bueno, ya conociendo a nuestro puerco araño, vamos a verlo más de cerca. Bueno, aquí tenemos a Peter Parker más de cerca y luce bastante bien, realmente me encanta el diseño de este antropomorfizado de Peter Parker junto con un puerco y pues luce bastante bien los detalles, aunque no se ve muy limpio que digamos en algunas partes, pero bueno se logra ver estas partes del patrón de su telaraña, de su máscara, también la parte de su hocico podría ser, o de su nariz. Luce bastante bien, está bastante bien pintado, realmente me hubiese gustado una expresión o algo así para que se viera un poquito más los detalles de la boca, pero no, solamente es una zona bastante simple. También sus orejitas bastante bien hechas, es de un plástico bastante flexible y sí, siguen los mismos patrones como suelo agregar de su telaraña. También me hubiese gustado que estos patrones estuvieran pintados, pero no, pues tal como dije, a pesar de que es una figura que nos cobra en completo el precio, pero no tiene grandes detalles más que eso, que el plástico, no están pintados ni nada por el estilo, pero en fin, todas esas partes de su arañita luce bastante bien, está bastante bien hecho, bastante bien pintado y también sus manitas de puerquito luce bastante bien, y también tiene sus bonitos patrones, también su telaraña en estas zonas, también sus manos que también los tiene incluidos. Tal como dije, está bastante limitado en sus movimientos, no tiene corte en la rodilla, pero en fin, también los detalles bastante simples, solamente está pintado, me parece que está sobrepuesto del color rojo, toda esa parte es de color rojo, solamente le pintaron del color azul. También tiene cierto relieve en las botitas, luce bastante bien también, se ve un poquito extraño como granuloso o algo así, pero en fin, tal como dije, pues es una figura bastante pequeña y pues quizás no se ven tanto los detalles, pero es bastante interesante el personaje, pues no creo que lo vayamos a ver nunca más, esta figura o ese personaje, luce bastante interesante, bastante entretenido, y pues lamentablemente esta figura está bastante acaparada, no sé por qué, tal como dije, pues sí, es una figura bastante simple bajo mi punto de vista, pero bueno, tal como dije, apenas la están surtiendo en las tiendas, así que hay una pequeña oportunidad de conseguirla. Bueno, tal como dije, pues lamentablemente no viene con más que esto, con la figura, por lo menos nos incluyen otra cabeza que es de Pork Grits, en español lo conocemos como el chicharrón, algo así, es para utilizarse con el cuerpo de Venom, que es básicamente esto, la versión puerca de Venom, tiene ese tono glossy en toda la cabeza, los dientes bastante bien seccionados y la expresión, realmente me hubiese gustado una expresión con este Spider-Ham, pero bueno, lo incluyeron con este Pork Grits. Bueno, ya con el cuerpo de Venom, creo que luce bastante bien, pero hay que notar que el cuerpo de Venom tiene un tono mate en algunas partes, pero bueno, se logra ver que sí se puede colocar en este cuerpo que viene con esta hueca. Lo único que no me gusta es que lamentablemente el cuello sí se ve bastante grande, bastante largo, pues como que no combina con este cuerpo, no sé por qué, pero lamentablemente como es de Venom, pues es un personaje bastante conocido, pues yo creo que no va a haber otra oportunidad de comprar otra, pero bueno, se puede utilizar con esta cabeza. En cuanto a su movilidad, la cabeza se mueve de izquierda a derecha, se mueve, creo que bastante bien hacia abajo, ligeramente hacia arriba, se puede extender un poquito más, pero solamente es una bola, como se logra ver, se desprende bastante fácil, pero se puede forzar ligeramente para que se mueva un poquito mejor, también se mueve bastante bien de lado a lado, los brazos se pueden subir, hasta ahí es su límite, bastante bien, también se pueden bajar, se mueven hacia enfrente y hacia atrás, se puede rotar completamente, el codo es una unión simple, pero bueno, se permite un movimiento de 90 grados, también se puede rotar inclusive, las manos solamente se pueden rotar, no se mueve mucho hacia abajo y hacia arriba, por rivas razones, es una clavija nada más, el pecho y el estómago son una pieza, se puede rotar, se puede rotar de izquierda a derecha, también muy bien hacia enfrente, pero se ve bastante extraño esta zona, como se logra ver, y también hacia atrás, pero también tiene esta separación muy antiestética, pero también se mueve de lado a lado con esas limitaciones. Obviamente también la cadera se puede rotar, las piernas no se pueden mover hacia enfrente ni hacia atrás, tampoco tiene corte en la rodilla, pero los piscis se puede rotar solamente, como se logra ver, no se mueve mucho hacia abajo y hacia arriba, muy ligeramente, pero solamente es una clavija, pero en fin, tal como dije, bastante limitado, solamente es de exhibición. Y bueno, aquí en pequeño comparativo con otras figuras que hemos analizado, de Marvel Legends, tal como se logra ver, pues a pesar de que Wolverine es pequeño, esta se pasa de pequeño, pero bueno, yo creo que está bastante bien representado con el personaje, es bastante, también, mucho parrito, Spider-Man. Y bueno, aquí otro comparativo con otras figuras que hemos analizado, bueno, nunca le he hecho review, pero bueno, es una Figma, también una Revoltec, también una Sechifiguar, también una Neka. Bueno, tal como dije, es una figura bastante entretenida, muy divertida, el personaje pues sí es bastante cómico, es una parodia, pero en cuanto a la figura, tal como se pudo ver, está bastante limitado, también los accesorios son nulos y el precio es exactamente el mismo que otras versiones que hemos visto en esta Wave y que tienen muchas más cosas. Lamentablemente está siendo bastante acaparada y eso que no viene con gran cosa, pero aún así es bastante divertida esta figura y pues realmente no creo que vaya a salir otra figura de Spider-Ham. En definitivamente creo que es una figura que la recomiendo bastante para los seguidores de Spider-Man, esta versión bastante divertida, bastante cómica, bastante caricaturizada del personaje, pues ahora decir que se la recomiendo bastante, pero bueno, muchas gracias por ver mi video, ojalá que les haya gustado, ojalá que les dé un like, y no se olviden de comentar, de compartir y suscribirse si es que no lo están, me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más video reviews, más stop motion, más noticias, más fotografías, más tutoriales y muchísimas otras cosas más y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!